Toneladas de plástico y basura flotando en el mar Caribe. El municipio de Omoa, en el norte de Honduras, lleva meses lidiando con escenas como estas. Playas tropicales y hasta ahora vírgenes devastadas por los desechos que arrastra el río Motagua, a su paso principalmente por Guatemala, y cuyo tramo final forma frontera con Honduras. Ambos gobiernos buscan mitigar en un corto plazo los efectos medioambientales y para la salud de la población, además de exponer acciones de limpieza impulsadas por las carteras de medioambiente de ambos países. Realmente nos sorprendió esta oleada de basura que llegó procedente del río Motagua, y es algo que a pesar de que fue un impase, no detuvo la actividad. Nosotros nos damos a la tarea de limpiar nuestras playas y mantenerlas limpias, pero ya el día de hoy sí exigimos un reclamo a las autoridades en Tegucigalpa de gobierno para que tomen acciones fuertes, acciones para tener soluciones permanentes a este problema. Pero las conversaciones entran en tensión cuando se buscan a los principales responsables de los vertidos. No puede ser que otro país nos esté dañando en todos los aspectos. Imaginen, daña lo que es la marina costero, el gran daño que le hace a la ecología a todo esto, y no es posible que nos sigan dañando económicamente. La pandemia nos puso de rodillas, o estamos de rodillas, y ahora la basura nos termina. El Ministerio de Medio Ambiente guatemalteco ha reconocido fallos en los sistemas artesanales de limpieza de aguas o biobardas debido al aumento del caudal del río, y prepara una visita de campo programada para este martes. ¡Gracias! ¡Gracias!